La UNICEF envió a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil productos para bebés y niños al centro de acopio de Salón Alas para que llegue a las zonas afectadas por las inundaciones. La presidenta del sistema DIF Tabasco, D. Isabel Estrada de López, recibió las aportaciones enviadas y agradeció la ayuda que sigue llegando. Se recibieron productos como bañeras, colchas y materiales para bebés. De la misma manera, también arribó ayuda del municipio de Escobedo, Nuevo León, la cual será distribuida y enviada a la población. Pues seguir agradeciendo la confianza, el apoyo a los tabasqueños, porque de verdad esto ha sido maravilloso, ver cómo fluyó la ayuda. Empezamos con algo emergente y de repente era demasiado lo que llegaba, todo mundo apoyaba de todas partes. Entonces, pues muchísimas gracias a las familias, a los ciudadanos tabasqueños y nuestros compañeros mexicanos que siempre nos apoyaron, que voltearon a ver a Tabasco. Y bueno, de hecho, hoy llegó todavía por aquí esta, de Monterrey, de Escobedo, del ayuntamiento, una ayuda que nos habían dicho, pero bueno, hasta hoy. Entonces, muy bienvenido, estamos viendo qué viene, qué trae y también, bueno, eso se compartirá en estos días, ¿no? La presidenta del sistema DIF Tabasco aseguró que toda la ayuda que sigue llegando será enviada inmediatamente a las zonas que lo requieran en estos momentos y hasta el último granito de arroz será debidamente entregado. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.